Con tijeras y peines en mano, así es como han pasado los años muchos barberos que desempeñan este antiguo oficio. En algunos rincones de la capirucha aún se conservan viejos e históricos edificios hechos de láminas y puertas de maderas que ofrecen este servicio como en los viejos tiempos. Don Fabián es uno de estos hombres legendarios, tiene 88 años y más de 40 de ser un recortador de barbas. Concentrado en el oficio, no ha perdido la práctica y dice que es un experto en algunos cortes de cabello de antaño. Corte militar, que son así, rebajaditos hasta arriba. De ahí está el pato bravo, estaba la francesa clara, la media francesa. Y es que estas barberías se caracterizan por mantener herramientas antiguas. Un mueble de madera antiguo, sillas con una hechura muy peculiar y forradas de cuero, tijeras, peinetas, cepillos, esponjas, son algunas de las antigüedades que aquí no pueden faltar. Son la navaja, las tijeras, las tijeras devastadoras, estas son las máquinas manuales, miren, y se manejaba moviendo esta parte. Aquí el precio del corte de cabello es de solo dos dólares, algo que en estos tiempos es muy poco común. Es que yo considero a las personas, los considero. O sea que los dos dólares a mí me mantienen. También conocimos a don Carlos, otro experto en el oficio que lo aprendió cuando era muy jovencito. Aprendí este oficio a los 17, aprendí. Yo, como mi familia era pobre, no pude yo ya seguir estudiando. Aunque en su barbería ha tratado de innovar, todavía se encuentran periódicos para aquellos clientes que tienen el hábito de leer. Quienes lo visitan dan fe del buen trabajo de estos hombres que han hecho de su vida junto a este delicado oficio. En medio de tijeras, máquinas de cortar pelo y un sinfín de recuerdos, es como estos salvadoreños se rehúsan a dejar este arte de la barbería. Con imágenes de Alejandro Barrientos, Mariela Ramírez, Código 21.